Escuchame, lo que digo, que lo que quiero es de mi amor Un corazón que me ve, amorcito Que de ti quiero sentir la presión Mi amor, come on, come on, baby girl Dicen mi canción Come on, mi amor, siente la presión Come on, baby girl, dicen mi canción Come on, mi amor, siente la presión Fatal, deja de amar A la primera mujer que te enseña Me digo que es fatal Deja de amar A la primera mujer que te enseña Uno no deja de soñar Cuando será la próxima vez que la le va a encontrar Para deslaminar, déjame entrar A tu niño de amor y luego intentar Hacerte sentir virgen una vez más Que no te dé vergüenza porque no estás mal En lo sexual tienes derecho legal De dejarte temorar De andar a toda campana Fatal, deja de amar A la primera mujer que te enseña Fatal, deja de amar A la primera mujer que te enseña Oh, baby, te quiero decir Le doy gracias a Dios por traerme a mí Baby, te quiero a ti Que es que no puedo vivir sin ti Baby, te quiero decir Le doy gracias a Dios por traerme a mí Baby, te quiero decir Que es que no puedo vivir sin ti La canción Como mi amor Siente la presión Como, como, como Baby, girl Baby, ser por la camilla y continúa Yo acá Para todas las girlas Como, como, baby Com, como, como, I tell am Ay, 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 ay , ay, ay ! No, no I can't, I better start, for you, my baby Johnny